Padres de familia de la Escuela Primaria Turno Vespertino Jaime Nuno, ubicada en la Colonia El Limón, solicitaron a la Dirección de Educación que reinstale a la maestra municipal Lorena Miranda López, que fue dada de baja hace una semana por el cambio de administración y desde ese tiempo los alumnos del tercer año Grupo A no han tenido clases. Consultada vía telefónica, la madre de familia Adriana Gallardo Gervasio explicó que desde la semana pasada la maestra se dejó de presentar a laborar debido a que se percató que había sido dada de baja de la nómina del ayuntamiento, por lo tanto tomó esa decisión, que en un principio fue respetada por los tutores ya que Lorena fue a pedir una explicación a sus superiores, pero hasta la fecha no le han dado una respuesta concreta si se queda o se va. Ante la incertidumbre, los padres de familia del grupo en cuestión tomaron la decisión de pagarle a la maestra municipal un salario con el único propósito de que sus hijos no sigan perdiendo clases y aunque se desconoce el monto que aportarán los tutores, se acordó en que será hasta que haya un docente establecido, pero de preferencia que sea Lorena Miranda. No es justo pues de que los niños estén perdiendo clases. Van a ayudar a la escuela, pues vaya, haciendo como desde el viernes ella ya no se presentó a la escuela. Lo dijeron en el ayuntamiento que según de hoy a mañana le solucionaban las de las quincenas a ella. A pregunta expresa, Gallardo Gervasio comentó que en la dirección de educación les dijeron que la maestra había sido dada de baja supuestamente por no presentar una documentación en tiempo y forma, pero que Miranda López sobresalió por su responsabilidad, por lo que les dijeron que en los próximos días les tendrían una respuesta, por lo que esperarán que la autoridad haga su trabajo y en caso de no ver avances seguirán con la insistencia. Por otra parte, al cuestionar a algunos docentes del plantel, informaron que la reinstalación de la docente no es el único problema que tienen. Explicaron que hacen falta tres docentes de base a tal grado que en este ciclo escolar se vieron en la necesidad de fusionar tres grupos, primero, segundo y quinto, para que no mermara en el aprendizaje de los estudiantes, por lo que también hacen un llamado a la Secretaría de Educación Guerrero para que tome cartas en el asunto. Eliud Patiño, Meganoticias.